Lucre y Luis, esposos, imaginaban qué negocio podrían montar juntos. Tenía que ser una actividad placentera, algo que les gustara hacer. Así fueron construyendo Pedalea México, un servicio de paseos turísticos en bicicleta. Pedalea surge una mañana, un domingo, un fin de semana, que estábamos platicando con Luis, con mi marido, de algún trabajo que nos gustaría hacer, más que el común que hacemos siempre. Y como siempre yo, como argentina y como mexicano, salíamos a visitar mucho la ciudad en bicicleta. Se nos ocurrió que a los extranjeros les podría gustar lo mismo. Y decidimos empezar a hacer una empresita de tour de bicis para extranjeros, para mostrarles la ciudad, todo lo que conocíamos. Los primeros pasos no fueron fáciles. Se tenían que dar a conocer y como todo emprendimiento, hubo aciertos, pero también errores. Después de meses tuvimos nuestra primer reserva, que estábamos muy nerviosos, pero estuvo increíble, fue un tour gastronómico que lo llevamos al mercado de San Juan. Salió súper bien y de ahí en más empezó a caer más reservas. Empezamos a cambiar las bicis porque los extranjeros eran muy altos, habíamos comprado Rada 26. Así que ahí de a poquito Pedalea fue creciendo. Ciudad de México es un destino vibrante, lleno de sorpresas y con miles, sin exagerar, miles de lugares para conocer. Existen varias opciones para hacer tours en bici, así que ellos han buscado la forma de distinguirse. Nuestros tours son muy personalizados, nos gusta mucho atender a las personas. Creo que con eso se quedan muy contentos. La gente vuelve a venir a México y nos vuelve a contratar para otros tours. Así que la verdad que es como nuestro niño, nuestro bebé. Tenemos cuatro tours ahora. Tenemos el que es nuestro hit, que es el de Frida Kahlo y Coyoacán, en donde visitamos el centro de Coyoacán. Y el museo, que a la gente le encanta ir al museo, que es uno de los beneficios que tiene, es que no hacen la fila eterna que hay en el museo. Entramos directo y después tenemos otro que es el Paseo Cultural, que es todo por reforma y se ven los principales monumentos. Y ese tiene ingreso al Palacio de Gobierno con los murales de Diego Rivera, increíbles. Después tenemos el Gastronómico, donde lo llevamos a hacer una probadita de los típicos comidas mexicanas. Y finalizamos en el Mercado de San Juan, el Mercado de Comida Exótica. Y el cuarto y nuevo es el de Graffitis, que es un Graffitis y Arte Urbano, que les mostramos todo por la Roma y la Doctores, todos los graffitis que hay. Y además los llevamos a la Romita, un lugar divino, histórico y que muy poca gente conoce. Entonces iniciamos y terminamos aquí en el Parque México. Nuestros tours incluyen todo, es parte de lo que nos gusta brindar, que es que no necesites nada. Entonces incluimos un box lunch en donde les ponemos agua, Gatorade, una barrita de cereal y una fruta. Incluimos también siempre una entrada a algún museo o, con excepción del tour gastronómico, en donde entramos al Mercado de San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!